Hola, hagamos estas hermosas estrellas graduadas para decorar alguna carpeta, algún folder o incluso un arreglo de graduación. Vamos a ocupar foamy liso rosa, foamy diamantados negro y dorado. Del dorado vamos a sacar una estrella. Todos los moldes para esta manualidad te los voy a dejar en mi página de Facebook. Del negro vamos a sacar dos piezas como estas que son para el birrete. También estas piezas que son para los ojitos y la boca. Del rosa vamos a sacar estas dos piezas que son para las chapitas. Y del mismo dorado también estas dos piezas que igual son para el birrete. Continuamos pegando las piezas. Primero las dos piezas negras. Y después le vamos a poner las dos piezas doradas. Y así ya tenemos el birrete. Este lo vamos a pegar en uno de los picos de la estrella. Después vamos a pegar los ojitos y la boquita. Para los ojitos y la boca es la misma pieza del molde. Después colocamos las dos chapitas. Y para resaltar vamos a ocupar foamy rosa o azul. Y vamos a pegar la estrella sobre el foamy. Puedes ocupar silicón caliente o frío. Vamos a recortar por la orillita dejando más o menos medio centímetro de ancho. Puedes hacer lo mismo con el foamy azul. Y así nos quedaron estas hermosas estrellas graduadas. Si te gustó la idea déjamelo saber en los comentarios. Te invito a que des like al video y compartas con tu familia y amigos. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!